Sí, ya creo que fue hace más o menos como cuatro días que presenté mi declaración y estamos obviamente invitando a los que no lo hayan hecho, que cumplan con la ley. ¿Todo ya faltan funcionarios por cumplir? Creo que hay algunos, no lo revisé ahorita, pero creo que hay algunos que todavía faltan por cumplir. Seguramente estarán en el transcurso de lo que queda. ¿Los acuerdos de la CONAGO vienes? ¿Cuál fue más importante? Mira, uno que consideramos fundamental es que se replanteó los trabajos de la CONAGO. Ahora teníamos que reunirnos todos para poder tomar acuerdos cuando hay cosas regionales que afectan nada más a una región, valga la redundancia del país. Ahora vamos a hacer reuniones regionales y solo nos vamos a reunir dos veces al año. Estaremos haciendo un sistema de medición de acuerdo a lo que se acuerde o lo que se determine en las sesiones para que podamos dar seguimiento a estos acuerdos, porque si no, de que nos volvamos a juntar realmente pasa mucho tiempo. ¿La verdad se va a dar un operativo para junto a las 32 entidades federativas? ¿Cuándo va a arrancar en Yucatán? Bueno, lo está proponiéndola la CONAGO, por lo que vi en los medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública lo aceptó con mucho gusto y obviamente se estará trabajando. Veo en mi agenda de hace un momento había una convocatoria del gobernador de Chihuahua para una reunión de materia de seguridad, creo que el día 11. Si no me preocupo, no estaremos trabajando para la coordinación con el gobierno federal. ¿La verdad que publicamos en Yucatán podría perder el estatus tito sanitario por falta de recursos? ¿Solo de recursos hasta para agosto? ¿Qué va a pasar en este sentido? Bueno, estamos, una de las prioridades es mantener nuestro saneamiento como lo tenemos, tenemos de las mejores calificaciones a nivel nacional. Lamentablemente la mezcla de la conformación jurídica es compleja, pero no permitiremos que se pierda por recursos. ¿El Estado ha seguido aportando los recursos? Hemos seguido aportando los recursos y bueno, de ser necesario lo seguiremos haciendo, es fundamental para el Estado mantener sanar nuestras... ¿Ha faltado compromiso del gobierno federal o recursos de allá? Y una laguna legal que está ahí todavía no muy clara, que no determina exactamente cuánto es lo que se tiene que dar. ¿Tiene que ver eso con reglas de operación de sanar? Tiene que ver con reglas de operación, tiene que ver con muchas cosas que no se han definido en la propia conformación jurídica del organismo. ¿Eso cómo puede solucionarse, abrir una propuesta del Estado? Hemos estado trabajando en ella, todavía no tenemos una solución, tendría que modificarse algunas cosas para que pasean. ¿Y en caso de que no hubiera recursos de la federación en el dinero? El Estado acomodiera el lugar, no hay que garantizar la tranquilidad. No, de ninguna manera, esta es nuestra oportunidad de mantener... ¿Y si llegara a perderse? No, no vamos a dejar que se pierda. ¿Por qué no hay fecha para que presente el examen los mandos santos de edad? No, no nos han dado la fecha, bueno, no sé si a menos que haya sido ayer o antier. Ya hicimos la solicitud, ya creo que todos los Estados han cumplido, no nos han dado el calendario. El sábado estuvo aquí el senador Santiago Krill, hizo una declaración donde, bueno, le dijo a sus compañeros panistas de que incluso si tenían pruebas le podían hacer un juicio político a usted. Bueno, como le he comentado, entendemos los tiempos políticos que se están viviendo, un poco adelantados, pero bueno, estaremos nosotros conscientes de lo que tenemos que hacer, que es trabajar, entregar resultados a la ciudadanía, y si hubiera alguna situación, pues obviamente también documentar lo que fuera necesario. Gobernador, hoy publicamos más presuntos empresas fantasmas en otras dependencias. Sí, creo que vale la pena que puedan entrevistar a los titulares. Nosotros, como siempre, hemos apegado al trabajo muy cercano y como siempre ha pegado la ley. ¿Alguien da alguna investigación por parte? Creo que primero tenían que preguntarle a los titulares que ellos pudieran aclarar, creo, muy sencillo la nota. Gobernador, ¿cuál se decide el bien del delegado? Bueno, a mí te decía que había una posibilidad de obtener 30 millones de pesos y Yucatán ponía 20, pero que el gobierno no cumplió. No, mira, realmente lo que hemos estado procurando, nosotros que los subsidios no se vayan, con el proyecto que se tuvo de reconstrucción en el caso de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, los subsidios los concentraron hacia esa zona. Obviamente no tenemos otros 20 millones contemplados en el presupuesto para vivienda. Hemos estado trabajando con el director nacional, con el ingeniero Borrás, para buscar que los subsidios no se vayan de Yucatán y no sea un condicionante que el recurso que ya está aprobado sea un condicionante que ponga al Estado un recurso que no está contemplado en el presupuesto. ¿Es que en Yucatán es solo candidato para el gobierno? ¿Es que en Yucatán es solo candidato para la democracia? ¿Es solo candidato en los estados? Hasta donde tengo conocimiento creo que todavía no se han definido y ahí pues será una decisión de los michoacanos. Gracias.